Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos el review de una figura que creo superará nuestras expectativas Los monstruos está dentro del canal mis amigos Pueden comentar que les pareció esta figura Y que otra figura les gustaría ver próximamente dentro del canal De forma mostramos la colección de nuestro gran amigo Gael Viene de parte del canal Gael Jurassic Park 1001 El cual nos sorprende por su gran colección de dinosaurios De tal forma sube contenido sobre estos grandiosos animales extintos Y sus respectivas figuras Así como él ustedes también pueden mostrar su colección dentro del canal A esta dirección de correo electrónico Mucho gusto recibirán respuesta por mi parte Y podemos visualizarla dentro del canal Espero les guste este contenido amigos No olviden suscribirse al canal Dejar su pulgar arriba Comentar que les pareció la figura Y que figura les gustaría ver próximamente Pasen al canal de mi amigo Gael de Jurassic 1001 A saludarlo Espero y les siga gustando el contenido Les agradezco infinitamente su apoyo Quincón es el nombre de un gigantesco simio que proviene de la isla Calavera Y que ha sido protagonista de varias películas Además de haber aparecido en varios medios Como series de televisión Libros, videojuegos y cómics Convirtiéndose en uno de los íconos de la cultura popular moderna Haciendo su debut Apareciendo en la pantalla grande en el año 2005 Película dirigida por Peter Jackson La cual marcó una generación Una adaptación del clásico de 1933 Es por ello que NECA nos ofrece una figura De este personaje con la representación más fiel A su más reciente adaptación Como de costumbre un blister totalmente proporcionado a la figura Con unas dimensiones adecuadas al personaje Con imágenes representativas de la figura Al igual que todos los accesorios que dispone Un blister muy llamativo y adecuado para esta figura Y como de costumbre ventana transparente Que visualiza toda la representación de la figura Al igual que sus respectivos accesorios Fuera del empaque La figura es sorprendente Con una gran cantidad de detalles implementados en la figura Características muy representativas al personaje Con diversos accesorios fundamentales para esta figura Kong es el rey de los monstruos Y esta figura lo representa a la perfección Como rostro tenemos una gran representación de este gran personaje Kong tiene un par de ojos Los cuales se aprecian con mucho detalle Desde las pupilas al contorno del mismo Las facciones de un mono gigantesco El cual al mismo tiempo presenta daño de batalla En ciertas partes de su cuerpo Nariz profundamente pronunciada Y colmillos bastante remarcados Cabe mencionar que la calidad de pintura es muy buena Ya que absolutamente todo su dentadura está pintada En el pecho presenta desgarres provocados por otras bestias Pectorales semi remarcados Al igual que todo su cuerpo está completamente cubierto de pelaje Por otra parte sus brazos son sumamente largos Adecuados para este signo gigantesco Cubiertos de pelaje Los cuales la aplicación de pintura contrasta la perfección Con tonos oscuros Los cuales les da un toque más peculiar a la figura Al igual que sus brazos Sus piernas contienen la misma aplicación de pintura Y son más cortas que sus brazos Palmas similares a las de un mono King Kong tiene todo lo necesario Para vencer a cualquier bestia A excepción de Godzilla En accesorios King Kong Posee dos paros de manos adicionales Un par a puño cerrado Los cuales son más eficientes en sus batallas Y otro par de manos intercambiables En posición de agarre más extendida Y también incluye dos criaturas Las cuales complementan a la perfección la figura Cabe recalcar que ambas criaturas Tienen poca articulación en cuello Y abren la mandíbula Al igual que contienen un poco de detalle de pintura Por otra parte contiene un pedazo de tronco Que usa como herramienta para combatir Y eso no es todo Contiene una cabeza completa intercambiable Con una expresión más eufórica Mirada intensa mostrando sus feroces colmillos Y el daño de batalla más pronunciado Accesorios que complementan a la perfección Esta figura En escala con un mide los 20 centímetros de altura Y es una escala perfecta para esta figura Sin duda Kong es una criatura muy feroz Pero con una nobleza en su interior Que no podemos olvidar el enfrentamiento Que tuvo con Godzilla El cual no le favoreció para nada Pero fue muy bueno ver cómo terminó esa batalla ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Quién creen que es el verdadero rey de los monstruos? Godzilla o King Kong Si les gustó el video amigos Por favor no olviden suscribirse al canal Para seguir generando contenido Comenten qué figura les gustaría ver próximamente Dejen su pulgar arriba Y síganos en nuestras redes sociales Como Facebook, Instagram, TikTok Se las dejo en la descripción Espero ya hayan disfrutado el video Y próximamente traeremos más figuras Por parte de Mecha Yo soy Manetoy Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!